Bienvenidos a este nuevo vídeo del día y hoy te vamos a enseñar cómo desinstalar cualquier aplicación de tu Android de una manera correcta y fácil como ustedes están viendo todos desinstalamos una aplicación por desinstalar y no sabemos cómo desinstalarla correctamente si entramos acá al panel de aplicaciones y para ello presionamos cualquier aplicación entonces nos va a llevar a desinstalar entonces para ello te vamos a enseñar cómo desinstalarla correctamente lo primero que vamos a hacer en este caso vamos a desinstalar una aplicación en este caso vamos a desinstalar Instagram es un ejemplo lo primero que vamos a hacer es ingresar a los ajustes del teléfono y para ello vamos a ir donde dice aplicaciones seleccionamos aplicaciones y para ello vamos a ir donde dice aplicaciones nuevamente en esta parte vamos a buscar el aplicativo que vamos a desinstalar en este caso va a ser Instagram en este caso vamos a ir donde dice almacenamiento y vamos a eliminar la memoria cache y los datos y para ello seleccionamos primero lo que sería borrar datos aceptamos y luego borra la cache una vez hecho esto para ello procedemos con desinstalar haces clic acá damos clic en desinstalar donde dice aceptar haces clic y así estarías desinstalando cualquier aplicación correctamente en tu Android espero que les haya servido no olviden compartir y comentar y así estarías desinstalar